¡Suscríbete al canal! 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 O sea, que era cierto que lo tenías, mentiroso. ¿Temuna pregunta? La, 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 bajado las escaleras. ¿Te parecies un enemigo imposible de derrotar en tu camino? Has dicho que te llamas Mark Evans, ¿no? ¿Qué harías? Es estúpido librar batallas que no se pueden ganar. Si no lo pudieras vencer, buscaría otro camino. La, 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 muy bien. ¿Y tú qué harías? Yo, yo no me rendiría hasta que lograse derrotarle. Aunque fracasara cien veces, le intentaría 101. No te rindas, Joseph. Entrenador. He tres vueltas a caquear, estamos jugando un partido, así que vuelvo al campo. No, 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 no serviría de nada. No hemos conseguido ganar a ese equipo ni una vez. Si vamos a perder de todas formas, mejor me vengo aquí a tocar la guitarra. No te rindas. Aunque pierda cien veces contra un rival, puede que la 101 ganes. Esa frase, Mark Evans, Evans, ¿eh? ¿Qué va pidiendo? ¿Eh? Ya me ha quedado claro, el impostor eres tú. ¿Me va a pegar un pelotazo? Vámono. Víjala. La copia de Mark era un estudiante del Instituto Surique. Par diez, me han descubierto, perdón. Eh, Mark, ¿no me vamos a seguir? ¿Mark? ¡Qué pasada! Ese chuto ha sido genial. No hay duda de que eres el lobo del Raymond. Joseph. Hola, hola. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba por ese nombre. Deja que te vea bien. Esos ojos, esa boca y la frase de antes. Has hecho exactamente lo que me dijo el entrenador. ¿Lo mismo que mi abuelo? Que no me rinda, eh. Tenéis razón. Todavía se me ha sido pronto como para abandonar el fútbol. O sea, soy entrenador. ¿Eh? Vosotros ganáis. Os ayudaré con el entrenamiento especial. Yujú, muchas gracias. Ahora que lo pienso, Smith se ha pasado menudo por aquí. ¿Qué querría? ¿Eh? ¿Conoces al detective Smith? Anda, no lo sabes. Smith era el mejor amigo del entrenador Evans. O sea, el abuelo. Desde que ocurrió que el incidente cuarenta años atrás no ha dejado de perseguir a Ray Dark. ¿Un incidente? Ya te enterarás algún día. Bien, me voy a hablar con Hillman. Seguro que me regaña por volver a llegar tarde. Nos vemos luego. Vale, ¿por qué no vamos a por otro miembro de los veteranos? Seguro que con las pistas de la nota las encontraremos enseguida. Vamos a por el siguiente. Vamos a ir. ¡Hala! 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 Ahora se ha visto. Vaya con la juventud de un día. ¡Qué viejo más plasta! ¿No será? Eh, marquese. ¿Llában las notas? A ver. Edward Gladstone, el buitre del Raymond. Te sermonegras si eres un maleducador. Podría ser él. Perdona, ¿no será ese Edward por casualidad? Silencio, lo interrumpa jovencito. ¡Hola! Vaya, no quiero escucharme. ¿Qué vamos a hacer? Tendremos que esperar por ahí a que termine de hablar. Ahora se ha visto. Vaya con la juventud de un día. ¿Eh? ¿Por qué se ha ido para aquí? Qué raro. Volvamos a donde antes. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ahora se ha visto, ahora se ha visto, ahora se ha visto, ahora se ha visto. ¡Oh, socorro! ¡Ey, Mark! Eso tiene pinta de ser una de las técnicas ninja de las que nos ha hablado el entrenador, ¿no? Así es, se trata de la técnica ninja de replicación. ¿Crees que serás capaz de distinguir cuál es el auténtico? Yo soy Edward, ahora se ha visto. Yo soy yo, ahora se ha visto. ¿Quién es el verdadero Edward? Tengo una idea, a Edward lo llamaban el buitre del Raymond. Así que verdadero seguro que aún recuerda cómo controlar bien el balón. ¡Vamos! ¡Oh! Ah, maldición. Bueno, lo lamento mucho. Los falsos Edward se han dado estudiantes de Shuriken. Eso es lo que ha sido alucinante. Se nota que jugabas en el legendario Nozuma y Level. Quiero despedirte algo. Juega con nosotros en el fondo, por favor. Dejadlo correr. Lo de Nozuma y Level ocurrió hace ya muchos años. Había entrenábamos todos juntos y acabábamos llenos de barro. Nos divertíamos mucho. Por eso mismo. Pero ahora es diferente. Ya soy mayor para hacer cosas. Además, si desafío a Raidar puede que ponga a mi familia en peligro. Quiero proteger el estilo de vida que tengo ahora. ¿Qué vamos a hacer, Mark? Pero no puedes seguir así. Me he dado cuenta cuando te he visto con la pelota. A ti en realidad todavía te gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer fútbol? ¿No es así? Entrenador. ¿Qué ocurre, Eduard? ¿Qué te preocupa? Entrenador. No puedo hacerlo. No soy lo suficientemente bueno. Eduard. Lo importante es que le ha ayudado a un jugador, sino el esfuerzo. Te gusta el fútbol, ¿no? Eduard. No serás Mark Evans, ¿eh? Claro, eres el nieto de David Evans, nuestro entrenador. Papá. Cariño. ¿Qué haces aquí? Lo he oído todo y me gustaría que volvieras a jugar al fútbol. Sé muy bien que a ti te siga gustando el fútbol tanto como antes. No te preocupes por nosotras, ¿vale? Papá, yo quiero verte jugar al fútbol, porfa. Por favor, ayúdenos, Eduard. Está bien. He estado a punto de caer muy bajo. Por cierto, este hombre tiene una hija muy pequeña para tener... Pues por lo menos 54 años, 55, ¿no? Porque, claro, a alguien joven le venga hace 40 años. Y la edad de secundaria solo hay de eso, 14, 15, pues... El hombre está bastante mayor para tener una hija tan pequeña. Solo digo. Pero ya entramos a los amos, ayudaré con vuestro entrenamiento. Genial. Aún espero que pueda darme las gracias, no va a ser un cambio de rosas, precisamente. Bueno, yo me voy a ver a Seymour. Nos vemos luego, chicos. Vale, vamos a por el siguiente miembro de los veteranos. Seguro que con las pistas de la nota lo encontraremos enseguida. Venga. Vamos a ir a por él. ¿Quieres ir a un mapa? Sí, quiero ir a un mapa. Al barrio de tiendas. Vale, y hay que ir a la tienda de deportes. ¿Cuál es la tienda de deportes? ¿Esto es la tienda de deportes? No. Esta sí. No quiero estar. Bienvenido. ¿Puedo comprar algo que me interese? No, no. Bueno, hay botas y eso, pero... No sé ahora mismo si son mejores que las que yo llevo. No me voy a parar a mirar eso. A ver, ¿esto tienda de deportes es? Pero debe estar en otra tienda de deportes. Igual por aquí, por el paso este. Pachanga, joder. Así te puedo ir hacia el musulman. Vale, partidito. Venga, partidito, pachanga. Dale. Con tranquilidad, con calma. Y Kevin aquí, que va a reventarla. A reventarla, Kevin. Venga, hasta luego. Chao, 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 chao. ¿Es aquí? Es aquí. Claro, esto es un negocio. Uf. ¿Ese no era el normal uno del Instituto Suriga? ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver. ¿Qué, marciños? Si no vais a comprar nada, marchaos aquí. Me llamas consta, ¿verdad? Sé que jugabas en el legendario de la Zoma Eleven. ¿Vosotros sois los mejores a los que seáis muy bien pedidos de entrenar? Che. ¿Y por qué voy a entrenar a unos críos? Queremos ganar el Instituto Suriga, sea como sea. Nuestro sueño es ganar todos los partidos y ser los número uno del país. ¿Vosotros ganar? ¡Ja! No me vais a reír, hasta yo sé lo que se dice por ahí de vuestro club. Sois tan malos que os lo van a cerrar. Yo dejé de jugar al fútbol hace muchos años y no tengo ningún motivo para volver a jugar. Si él no está, no tiene ningún sentido practicar ese deporte. ¿Él? ¿De quién hablas? No te importa y no hace falta que insistáis porque no pienso cambiar de opinión. Achaos y dejad de estorbar. Al final dos han aceptado que irse al grupo, pero no ha habido manera de convencer a Constant. Vaya problema, y encima se ve que Constant se iba a matar con el entrenador. Vamos a ver a Arthur para que nos explique algo más sobre ellos. Hablemos con Arthur. Supongo que Arthur está en la ribera. ¿No? Sí, creo que supongo bien. Eh, hostias, que he bajado de todo. Arthur, ¿dónde andas? Hola, Marcos, ¿ha sucedido con vencer a los veteranos? Vaya, seguro que no ha sido fácil tratar con Constant. Ahora que lo pienso... Usted ha dicho que no valía la pena jugar sin una persona. ¿A quién se estaría refiriendo? Sin una persona, ¿eh? Supongo que estaba hablando del entrenador Evans, tu abuelo. ¿El abuelo? Costa era un chico problemático. Cuando se enfadaba era imposible controlarle. Solo hacía caso al entrenador Evans. Estoy convencido de que la muerte de tu abuelo fue un shock muy fuerte para él. Quizás si le hiciste a conducir a ese nieto de su entrenador... Solo conducírselo no se lo creerá. Costa está comenzando como Seymour. Además, por mucho que sea ese nieto, puede que se niegue a colaborar de todas maneras. Si hubiéramos algo de tu abuelo que consiguiera conmoverle... Algo del abuelo. ¿Se le ocurre algo, Mark? Mi padre tiró casi todo lo que tenía que ver con el fútbol. Lo único que queda son los cuadernos y... Ya lo tengo, los guantes. Los guantes que le dé, dime abuelo. ¿Unos guantes? ¿Crees que no servirán para algo? No sé, pero es lo único que tenemos. Vamos a mi casa a buscarlos. Pues a casa de Mark. A casa de Mark a buscar los guantes. Ahora vamos al lío. Con pachanguita incluida. Vale. Miquilistas eufóricos. Formación un poco rara. Vale. Tornadito de fuego. Tornadito de fuego. Venga. Al carrer. Al carrer, al carrer, al carrer. Vale. A por los guantes. No los encuentro. He buscado por todas partes, pero... Espero que no me los hayan tirado a la basura. Abuelo, ¿qué crees que debería hacer? Me encantaría jugar con el equipo legendario que tú creaste. También quiero entrenar al duro, ser mejor y cumplir mi sueño. ¿Qué harías en mi lugar, abuelo? Toma, Mark. Bueno, ya está. Ya tenemos guantes. No se le ha escondido a la madre, ¿eh? Pero si son... Los guantes del abuelo. Los cogí porque los tenía estirados en el fondo del armario. Genial, gracias, mamá. Con esto puede que consigamos convencer a Constant. Mal. Por favor, no te metas en líos. ¿Eh? ¿Has hecho algo? No, nada. Vuelve antes de la hora de cenar, ¿vale? Sí, ya lo sé. Yo tengo los guantes. Volvemos a la tienda de deportes. Volvemos a la tienda de deportes. Por cierto, quizá podríamos mirar a la tienda de deportes si hay algo así interesante. Voy a volver. Voy a mirar. Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, vamos. Vamos a la tienda, por favor. Aquí no hay ningún sitio más que ver, ¿no? Está el rail ahí, pero creo que no se puede hacer nada adentro. ¿Esto qué es? No se puede hacer nada ahí. Una tienda de juegos, ¿pero se puede hacer algo ahí? Hasta que no se terminan un juego, no se compra otro nuevo. Esa es la mejor manera de jugar. Eh, buena filosofía. Buena filosofía. Hay gente que no la aplica. Yo intento aplicarla. Bueno. Menos cuando hay ofertas. Cuando hay ofertas... Es que las ofertas hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas, eh. Eh, si no me saco de nada, alárgate. ¿Todo están? Otra vez aquí, qué pesados. Ya sabéis, checo, perdéis el tiempo. No tengo ninguna intención de jugar con vosotros. ¿De dónde sacan esos guantes? En el de mi abuelo. Son los guantes que le dé David Evans. ¿Cómo? No me digas que eres. Vaya, ahora lo comprendo. Muy bien, como eres el nieto del entrenador, haré una excepción y tendré una oportunidad. Coge esos guantes y venga al almacén secreto del barrio de tiendas. El almacén secreto es al fondo de todo el barrio comercial. ¿Entendido? Ahora no huyas, eh. Vale, no. Ni siquiera he dicho las condiciones. Me falta que nos preparemos bien antes de ir. Las condiciones son... Parar un tiro de constant, ¿verdad? Cien por cien. Bueno, el almacén, que es una parte que no habíamos visto. Qué emoción más ruinosa. A ver si lo derriban pronto. Bueno, pero que antes de que lo derriben, que... Que me dejen a mí entrenar. Cofrecito con... Chocolate. Miau. Pues miau. Hola. ¿Tú dices algo? No es posible que dentro del miauzén esté pasando eso. ¿Qué es lo que está pasando dentro del almacén gato? El campo del almacén. ¡Ostras! ¿Desde cuándo hay un campo de fútbol aquí? Chica, hasta el lado. Ya pensaba que había subido con el rabo entre las piernas. Mira que llamar no están de repente. No has cambiado nada. Sigues igual de brusco que de joven. Repite eso, Garrett. ¿Tienes algún problema? ¿Yo? Ninguno. Escúchame bien, Marquemans. Garrett y yo te vamos a lanzar el pájaro de fuego. Si ocurre un milagro y consigues detener el tiro, colaboraré con vosotros. Oye, Constant. ¿No crees que te está pasando? ¡Cállate! El único que podía parar mi pájaro de fuego era el entrenador. Y de tal vez su nieto debería ser capaz de superar una prueba como esta. Con esta mano el chico has conseguido que a esta Constant se ponga a jugar en serio. Yo que vosotros aprovecharía para salir corriendo ahora que podéis. Ni siquiera Seymour podía parar nuestro pájaro de fuego. Es una técnica terrorífica. Marquemans. ¿Qué quieres hacer? ¿No está claro? No pienso dejar pasar la oportunidad de enfrentarme a una técnica venida. ¡Zumelave! ¡Qué optimista! Aunque se ha enseñado el entrenador, no tendremos que dar. ¿Estás preparado? ¡Voy! Abuelo, dame fuerzas, por favor. ¡Vaya, Bang! Pues no lo ha parado. ¡Guau! ¡Vaya fuerza más asombrosa! ¿Eso es todo lo que podéis hacer? Os queda de siglos de entrenamiento si queréis aprender una técnica de level zombie level. Ni siquiera nosotros logramos ganar. Dejad de soñar. Consta. ¡Maldita sea! No, no pienso rendirme jamás. Consta, no te rindas jamás. ¡Entreador! ¡Vamos, chuta otra vez! Seguro que no lo pararé. ¡Uah! ¡Vamos, chuta otra vez! ¡Vamos! 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 ¿Qué? Acaba de sacarse la mano mágica. ¿Lo ha... parado? No puede ser. Solo un entrenador de más será capaz de realizar esa técnica definitiva. ¡La mano mágica! ¡Lo he conseguido! ¡Felicidades, Mark! ¡Genial! ¿Has detenido mi disparo? ¡Uh! ¡Asombroso! ¿Has perfeccionado la técnica que yo nunca logré dominar? ¡Sí! Eh, Consta. La pasión que estos chicos sienten por el fútbol no te suena de algo. Son clavitos a nosotros cuando éramos jóvenes. ¿No te parece? No solo necesitan entrenarse para meter al Instituto Surge. Sino también para cumplir la voluntad del entrenador y van a implantarle cara a Ray Dark. La voluntad del entrenador. Eso es. No podemos seguir huyendo toda la vida. Llevamos 40 años sufriendo por aquel incidente. De acuerdo, Capitán. ¡Eh, chavales! Una promesa es una promesa. Os soy adora de entrenar. ¿De verdad? Sí. Hacía mucho que no me lo pasaba tan bien. ¡Ah! Antes de que se me olviden. Tomad. El cuaderno secreto pájaro de fuego. ¿Este es el cuaderno secreto de pájaro de fuego? Te llamas Nazan, ¿verdad? Si sacas toda tu fuerza seguro que podrás controlar la técnica. ¿No? ¿Entregan? No sé si cuaderno secreto. ¿Quién es de ahí? Lucy. Jumper. Thunderbird. Sanders. Somos miembros del club de fútbol del Instituto Suriken. Que empiece la batalla. Que plastas. No nos haremos el cuaderno ni en sueños. Vamos, chicos. Vamos. Pachanga. Pachanguita contra estos. El cuaderno secreto será el Instituto Suriken. Mucho ánimo, gran. Mucho ánimo. Vale. Esta gente... Vale, esto no es un... No es una pachanga normal y corriente y fácil y sencilla. No, no. Esto tiene... Tiene cosas. Tiene cosas, pero vaya. Tú no paras un super relámpago, amigo. Amigo, no vas a parar un super relámpago. No vas a pararlo. Torbellino. No vas a pararlo. Vámonos. Para tu casa. Para tu casa, máquina. Querer es poder. Claro que sí, Mark. A volar. Rayos. Ha encontrado estado nuestra técnica ninja. Creo que les hemos subestimado. ¿Qué estás haciendo, Zenútrios? Maestro. ¿Quién es ese viejo? Pero si eres Igajima. Qué sorpresa. No esperaba que aún siguieras vivo. ¿Y tú no eres ese mocoso impertinente que era discípulo de David Evans? Oh, oh. Estoy rodeado de un equipo de viejos. ¿Qué alguien fue a hablar? Nos llevamos en cuadernos secretos, Raymond. Nos sentimos. ¡Eh, esperad! Ahorita sea. Como hemos ganado, hemos trabajado a la guardia. Ya no podremos aprender el pájaro de fuego, ¿verdad? No os preocupéis. Nuestros cuerpos recuerdan perfectamente todo lo que aprendimos en el entrenador. Nosotros os enseñaremos a realizar el pájaro de fuego. Muchas gracias. Entrenamos con los veteranos todos los días para dominar la técnica del pájaro de fuego. El entrenamiento fue muy duro, pero estábamos contentos de poder jugar con el Inazuma Eleven. Todos queríamos llegar hasta el final y entrenábamos hasta que se ponía el sol. Y el día antes de partida con el Instituto Shuriken... Marc, mira un momento. ¿A dónde? ¡Uh! El nuevo campito, ¿eh? Ya de césped, no de tierra. ¡Guau! ¿Qué ha pasado? El campo ha mejorado mucho. Mira que ha construido un campo como este. Mi padre es demasiado optimista. Qué bien, ¿eh? Seguro que ha visto cómo os he esforzado y si ha querido recompensaros. Tenemos que dar las gracias al presidente de la Junta. Mi padre está muy ocupado últimamente. Hace días que no lo veo. ¿Ah, sí? Pues ya le diré que os ha gustado mucho de vuestra parte. Las obras aún no han terminado, o sea que hoy tendréis que entrenar en algún otro sitio. Como juegues un mal partido y traiciono ir la confianza de mi padre, no os lo perdonaré jamás. Vale, gracias, Nelly. Y ahora entrenar, vamos al almacén secreto. Vale, yo antes de ir al almacén, vamos a echar un vistacito por la caseta, ¿vale? Vamos a echar un vistacito por la caseta. Porque habíamos mandado a Celia por un fichaje, habíamos mandado también a Nelly a traernos a alguien del Brain. Por favor, el ratón. Ratón, por favor. Gracias. Ah, mierda. No ha llegado, Kevin. Claro, aquí vamos a gastar puntos de técnica, no pasa nada. Creo que... Puede ser que ahora lo que haya sea un partido de contra de la Zuma y Lever. Me está dando a mí que sí, ¿eh? Me está dando a mí que sí, así que voy a gastar puntos de técnica porque total, voy a gastar ahora... Voy a curar ahora. Vale. Hola. A ver, Celia, ¿has encontrado al chaval este o qué? No, no lo he encontrado. Salir. La verdad que... No, la verdad es que no quiero buscar a ningún jugador, así que bueno, de momento que se quedan esos ahí, me da igual. He encontrado dos jugadores que me pediste. Vamos a ver a quién me ha traído del Brain. Aquí en Buster Stealer, Waters, Rock. Me voy a pichar a Rock este, pero... Iron Rock, pero pasando un poco. A ver, le he dicho que vaya a la carretera que hay en el río. Pichale rápido antes que se vaya a otra parte. La carretera del río. Vale, vamos a ir en un momento por este. Y lo próximo va a ser que Nelly nos busque a alguien de la Royal. Vale, vamos, vamos, vamos. Vale, la carretera del río. Esto de aquí no es. Aquí está. He venido a un mismo club de fútbol del Raymond, pero me he perdido. Enseñame el camino, anda. Venga, te enseño, te enseño el camino, máquina. Tyron Rock, jugador del Brain, que se nos une. Pero vaya, del Brain, teniendo a Thomas Fell. Podríamos haber fichado al delantero, creo que se llama Turner. Bueno, no había estado mal. Pero... Teniendo a Fell. Eh, lo lo he quitado. Tú, ¿pero dónde vais tocando tanto balón? Venga, para. Recuperamos y arriba, eh. Recuperamos y arriba. Vamos Kevin. Bueno, no le quedan puntos, pero tampoco hace falta, ¿no? Un testarazo aquí y es gol. Es gol a puerta vacía, casi. Vale. Continuamos. Volvemos al Raymond. Vale, volvemos al Raymond. Y quiero comprobar eso, eh. Si nos deja ya fichar de la Royal. Que yo diría que sí, eh. Si no nos deja ahora, nos dejará cuando la Royal pierda contra el Zeus. No nos queda para un superlámpago, pero sí para un tornado de fuego y va a ser gol. Se ha ido fuera. No tiene ningún sentido que se haya ido fuera. Venga, eh, parame esto también, ¿vale? Parame esto también, aunque esto también se vaya fuera. Venga, sí, 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 sí. Cuéntame, cuéntame, cuéntame las historias. Cuéntame las historias. Vale. En serio, tío. La puerta. En la puerta, tío. En la puerta. Las pachanguitas, de verdad. Las pachanguitas, señores. Las pachanguitas. Mira, mira, como se la liamos de un lado para otro. Estarazo. Y gol. Adiós. Hola, Nelly. No, no puedo ficharte a la Royal todavía. Qué pena. Bueno, pues vamos a intentar fichar a alguien del otaku. Ya estamos. Ya que estamos, intentamos fichar a alguien del otaku. Y nada más. Y aquí lo vamos a dejar por hoy, sí. Me da a mí que sí, chicos. Hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio. En el siguiente, probablemente, nos vamos a enfrentar al Inazuma Eleven. Y dominaremos el pajarado de fuego. No sé si es una técnica que le van a poner a Nazan. Es una técnica que hacen Nazan y Axel. Pero no sé si se la pondrán a Nazan o se la podré... O me la darán para que se la enseñe yo a uno. No lo sé. Ya veremos. ¿Me quedan? A ver. Tengo súper técnicas. Tengo algunas. No te creas que son súper buenas, pero... Tengo algunas. Bueno, ya veré si se la has enseñado a alguien, chicos. Me voy a callar. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, pues es Jorah Blank. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Jorah Blank. Jorah Blank. Jorah Blank. Jorah Blank.